Dominio de una función En esta función existe una restricción de raíz. Por lo tanto, la cantidad subradical, es decir, el radicando, tiene que ser mayor o igual a cero. 2x menos 1 tiene que ser mayor o igual a cero. Menos 1 pasa al segundo miembro como 1, 2 pasa a dividir a 1, x tiene que ser mayor o igual a 1 medio. Gráficamente, x podrá tomar cualquier valor a la derecha de 1 medio. En notación de intervalos, cerrado desde 1 medio hasta más infinito abierto. Se utiliza un corchete para indicar cerrado. ¿Por qué cerrado en 1 medio? Cerrado quiere decir que la solución incluye al 1 medio. x puede tomar cualquier valor mayor o igual a 1 medio. debido a que puede tomar el valor de 1 medio, porque dice mayor o igual a 1 medio, es por eso que es cerrado, porque dice igual. Ahora practique. Cerrado. Aquí están las respuestas. Cerrado se representa por un corchete, y abierto se representa por un paréntesis, o como se observa en este caso, por medio de un corchete invertido. Lo mismo en estos dos ejemplos. Cerrado es un corchete, y abierto un corchete pero invertido. También se puede usar un paréntesis en lugar de este corchete invertido. igual en este último ejercicio. Cerrado. Cerrado. Abierto. Cerrado. 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 Cerrado.